Gabriel desde Uruguay Montevideo pregunta, por favor Rabino, escríbanos consejos como conducirse en los días de Shobabim, estos días donde se lee la parasha primera del libro de Shemot, que son en vez de hacer tantos ayunos, sabemos que los sabios, los Hamim estos días hacen 84 ayunos, ok, como usted ha estudiado y como nos va a enseñar las oportunidades, pero no recuerdo bien, ok. Ok, voy a contestarles yo, gracias por la pregunta, muy importante, y según vuestra petición les voy a decir algunos tips importantes para corregir los malos hábitos del comportamiento sexual masculino. Primero, lo lo que está arriba de todo es tendrá cuidado de no caer en el avod vitul Torah, en el pecado de que el tiempo libre no se ocupe de Torah. Se empieza a hacer otros pasatiempos o mata tiempo que el tiempo es muy preciado para estar pasándolo. Entonces, que no, que cuando apenas pueda, un teilín, Torah, etc. Y no hablar de más, cuidar mucho la palabra. Segundo, fijar tiempo para la Torah, cumplir los tiempos de estudio de Torah, todo el día, todo lo fijado en el día y todo lo fijado en la noche. Mínimo, una hora en el día y una hora en la noche, lo mínimo que se pide. Fijo, sin teléfono, sin estar levantándose para atender otras cosas, ni café, ni hacer. Si quiere comer un café o un té en esa hora, prepárenlo antes, póngalo antes, que la aprente a usted. Que sea hora fija. Si puede ser con un compañero mejor, si no tiene compañero, bueno. Usted solo puede utilizar también los shiurin que están grabados como estudio de Torah, que son de boca de un rabino, o mínimo, solo. Tercero, cuidar la vista. Cuando salga a la calle, no ponerse a observar cosas que no se deben observar. Tampoco en eventos. Cuidar mucho la vista. En el internet, en todas esas cosas. No fijarse mucho en mujeres. Por supuesto, no detallarlas. Tampoco en cosas de idolatría, en figuras, en esculturas, en señales. Y no mirar mucho fotos o retratos de personas que usted sabe que son, van en contra, son malvados y van en contra de la Torah y del judaísmo. Cuarto le podemos decir, cuidar la boca. No sacar maldiciones, no groserías, no nombres negativos, no desprecio a nadie, no chismes, no las llorarás, no promesas, no juramentos. No, como decir, no hacer pasar vergüenza a otras personas, no dar malas noticias, no hablar mentiras, no decepcionar a las personas con las palabras. La quinta es, cuidar la audición, lo que escucha. No escuchará canciones que no debe escuchar. De tratar de escuchar solamente piyutim de Torah, cosas de Torah en estos días. Que escribieron sabios de Israel y que no las cantan judíos que son, que no cuidan la Torah. No escuchar, por supuesto, lo que no se debe decir, la shonadá, cosas negativas de una persona, cosas en contra de la Torah. La otra, muy importante, es cuidar la santidad de la sinagoga. Debe ser entre los primeros días que lleguen a rezar. Si es posible fijar su lugar en la sinagoga, donde se va a parar en la amigá, en la tefilá. No hablará en la sinagoga, pero será en silencio. Solamente tefilá. Ni Torah tampoco sabe decir, solo tefilá. Por supuesto, no comer ni beber nada dentro de la sinagoga. ¿Verdad? No sentarse de una manera fresca, quiere decir, con los pies cruzados, con las piernas cruzadas, como así extendido, como si estuviera, no, no. Sentarse con temor, con reverencia al lugar sagrado. Cuando entre, irá frente a Aronha Kodesh, al salir, si le irá a Aronha Kodesh, le dará un beso y saldrá. Otra cosa es con respecto a la comida. Será su metiladiadáim. Dirá las bendiciones poco a poco. Comerá cosas kasher solamente. Cuidado con los gusanos. Nada que sea robado o que sea de una mesa que no alcanza para todos. Todo que sea bien. Si va para afuera, se lleve su propia comida o que sepa que es un lugar que es kasher 100% y no coma por gula, por comer, sino solamente cuando necesita y poco a poco. Octavo, que ya lo hemos dicho, es tener cuidado con las bendiciones. Pausadamente, poner atención, intención, cariño al decir la bendición. Y no abrir la boca, solamente comer lo bueno y también sacar lo bueno por la boca, como dijimos en lo que se habla. Otra cosa muy importante que falta en estos días es cumplir las mitzvot rápidamente. Sudar cuando se haga una mitzvah, que no sea fácil hacer la mitzvah. Ser uno de los primeros, con cariño. Honor a los sabios, honor a los padres, las demás personas. Ayudar, darse de acá a alguien, pueda darle, como decir, estimular personas hacia el buen camino. Todas estas y muchas más. Todo esto hacerlo con voluntad, con cariño, sin un interés intrínseco, sino para servir a Shem Isbaraj. Y que el mundo esté mejor. El mundo, su familia, la sociedad, la comunidad, el pueblo de Israel, el Estado de Israel, y todo el mundo. Baruch Hashem le'olam. Amén, me amén. Y me encantó esta pregunta. Gracias.